Si tú supieras lo que sueño de ti Si tú supieras cuántas noches lloré Al amor prohibido Llévame a algún lugar donde pueda descansar A donde sea posible se verá Amor prohibido, llévame Amor ya estoy decidido Ya estoy convencido a amarte amor Que tu sola presencia en mí Ya no me aceranho O espelho Amor ya estoy decidido Ya no me aceranho Amor ya estoy creando Me aceranho Amor Amor ya estoy creando Amor ya estoy creando